Hoy, queridos convencionistas, doctor Vallejo, director del partido, funcionarios del partido, hoy es otro día bien importante en el proceso de recuperación de la colectividad, estas convenciones departamentales. Lo que necesita Colombia se puede obtener mirando el pasado con autocrítica, con objetividad y proyectando el futuro, trabajando para que nuestra política de seguridad contribuya a la paz, para que nuestra política de protección y de estímulo al emprendimiento privado cree justicia social, para que el Estado pequeño, para que el Estado pequeño no consuma recursos que se puedan llevar, por ejemplo, a financiar el emprendimiento de los jóvenes. Hemos sostenido estos años de oposición, tenemos una gran bancada parlamentaria, extraordinarios precandidatos, precandidatas, precandidatos a la presidencia de la República. Vamos avanzando. Hablemos con todos los colombianos. Si por ahí hay un petrista, cerrero, triple A, expliquen lo que es este partido, que es un partido de garantías para todos. Nos tenemos que preparar para que un gobierno en cabeza de alguno de los nuestros sea una garantía para todos, todos los colombianos. Explíquenle eso a algún petrista, cerrero. Y en la primera reunión, si a este empleado le pueden quitar una A, e insistiendo, se puede llegar a quitarle las tres As. Es muy importante. La opinión es lo que defiende nuestras tesis. La opinión es lo que defiende al país de las amenazas de quiebres institucionales. Parece en vano nuestra oposición, porque el gobierno todo lo impone, porque con el gobierno no hay lugar al examen analítico, argumental de las circunstancias y de sus propuestas, el gobierno se quedó en la vieja escuela marxista dictatorial de la imposición a ultranzas. Pero eso no es óbice para que sigamos nuestra lucha, que se soporta fundamentalmente en tesis, argumentos, y sobre todo en amor a Colombia. Para adelante, queridos compatriotas. Álvaro Uribe, el gobierno de Gustavo Petro, todo lo impone, no hay lugar al examen analítico, se quedó en la vieja escuela marxista. En medio de las convenciones departamentales del Centro Democrático, el expresidente pidió a los militantes convencer a los petristas AAA de Caral 2026. El expresidente Álvaro Uribe volvió a lanzar una nueva puya contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo hizo este sábado 26 de octubre, después de cruzar mensajes con el primer mandatario durante esta semana en las redes sociales. Durante las convenciones departamentales del Centro Democrático, Uribe envió un mensaje a todos los militantes y dirigentes políticos de la colectividad de Caral 2026. Hoy es otro día bien importante en el proceso de recuperación de la colectividad, expresó el exmandatario. Lo que necesita Colombia se puede obtener mirando el pasado, con autocrítica, con objetividad y proyectando el futuro, trabajando para que nuestra política de seguridad democrática contribuya a la paz, para que nuestra política de protección y estímulo al emprendimiento privado cree justicia social, para que el Estado pequeño no consuma recursos que se puedan llevar, por ejemplo, a financiar el emprendimiento de los jóvenes. Dijo, expresó que su partido tiene extraordinarios precandidatos y precandidatas a la presidencia. Vamos avanzando, hablemos con todos los colombianos. Si por ahí hay un petrista cerrero, triple A, explíquenle lo que es este partido, que es de garantías para todos. Nos tenemos que preparar para que un gobierno en cabeza de los nuestros, sea una garantía para todos los ciudadanos. Explíquenle a algún petrista, manifestó, propuso, en la primera reunión, si el petrista es triple A, pueden quitarle una A. E insistiendo, se puede llegar a quitarle las tres A. Es muy importante la opinión, es lo que defiende nuestras tesis, lo que defiende al país de las amenazas de quiebres institucionales. Dijo que parece en vano la posición del centro democrático. El gobierno todo lo impone, con el gobierno no hay lugar al examen analítico, argumental de las circunstancias y de sus propuestas, se quedó en la vieja escuela marxista dictatorial de la imposición. Pero eso, eso no es obvio para que sigamos nuestra lucha que se soporta fundamentalmente en tesis, argumentos y, sobre todo, amor por Colombia, remató. Esta semana, Uribe también arremetió contra el gobierno Petrou. El presidente es incapaz de generar una discusión democrática y argumental. Solamente incita al odio de clases, promueve la distorsión y la agresión, escribió el jefe del centro democrático en sus redes sociales. Para Uribe, las actuaciones de Petrou son propias de las dictaduras, cualquiera sea el vestido ideológico que se pongan. Y es que el 24 de octubre, Gustavo Petrou le lanzó un varillazo a Álvaro Uribe, sin mencionarlo, porque él ha sido un crítico de la reforma laboral que llegará en las próximas semanas a la Comisión Séptima del Senado. A juicio de Uribe, la reforma laboral no puede ser para destruir diciendo que se va a favorecer a los pobres. Esta destrucción les hace daño a los ricos, a los inversionistas y sobre todo a los pobres, escribió esta semana en X. El presidente Petrou, molesto, le respondió, Hoy, en las discusiones sobre reforma laboral que hemos tenido, que es lo mínimo volver a una jornada de ocho horas, ni siquiera hemos podido que el contrato no sea de dos, tres meses, sino de tiempo indefinido, que vuelva a haber una estabilidad laboral. Que el trabajador y la trabajadora sean seres humanos, pues se nos volvió un problema, nos dicen comunistas, si fuéramos comunistas, no habría patrones en este mundo y en este país. Aunque Uribe ha sido respetuoso del gobierno Petrou, la relación entre ambos volvió al pasado y se tensiona a medida que llega el 2026. Por eso, reinan los mensajes críticos de un lado y del otro.